¿Qué es lo que te supo reconocer este gran profesionalismo? Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios, darle las gracias a Sergio, a todas las personas que vinieron hoy, por supuesto, a apoyarme. Sé que siempre me han apoyado, esta es una ciudad que siempre me ha sabido acoger, tanto a mí como a mis compañeros. Y nada, la verdad que contento, hoy siento el apoyo de todos los barranquilleros y nada, eso me motivó mucho para sacarlo corto. Mujer, ¿y si eres también que vas a pelear por el team, donde sientes la capacidad para lograrlo? Sí, claro que sí, como pudieron ver, estoy capacitado para eso y mucho más y nada, la verdad que pienso responder a Colombia, tanto aquí como allá. ¿Con qué mano lograste sellar la victoria? ¿Cómo fue el momento de lograrlo? Bueno, yo pienso que le proponé primero un cruzado de izquierda y luego le metí tres ganchos de izquierda con la misma mano. Mujer, ¿en qué estudiar se piensa quedar para continuar su carrera como profesional? Bueno, estamos viendo la posibilidad de quedarnos en Barranquilla, vamos a ver que nos presten las facilidades para poder quedarnos aquí en Barranquilla para seguir con esta gran carrera. Mujer, aunque la pelea duró solo tres rounds, ¿no podrás ver alguna diferencia en el tema del profesionalismo, los guantes, en fin? ¿Cómo sintió ese cambio pese a que no puso el tercer round? Bueno, la verdad que se siente el cambio, tanto los guantes, la pegada es distinta, como pudieron apreciar, el local no hay que irlo a buscar porque sale solo con esta clase de guantes. ¿Este fue el debut que usted soñaba, Juvergen, tanto por el ambiente, por la forma en que resolvió la pelea? Bueno, sí, esto es algo soñado, algo que salió gracias a Dios y nada, no tuvimos que buscar nada, sino que solamente tuvimos que soltar las manos. ¡Suscríbete al canal!